La Secretaría de Educación Mexiquense prevé la deserción de alumnos en el nivel básico y medio superior para el próximo ciclo escolar. Entre los motivos pueden ser que algunos estudiantes tendrán que trabajar y que los padres dejarán de enviar a sus hijos a la escuela por temor a los contagios. Al respecto, el gobierno ya prepara apoyos para mitigar la crisis financiera.